El doble señor Al-Furman, conquistador y yugo de un pueblo que soñaba con la libertad. Amén, tu único, el bien, su anhelado profesor, que se rebeló contra la lidería de su padre y luchó por la libertad de su pueblo. Amén, tu único, el bien, su anhelado profesor, que se rebeló contra la lidería de su padre y luchó por la libertad de su padre y luchó por la libertad de su pueblo. Amén. 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 Amén.